Música Si quiero de verdad, pues confiaré Si mi amor es su fe, me pierdo todo solo Tan solo a ti me quiero, a ti me quiero Cuando solo sigo, venceré a vivir Todos los sentimientos que puedas pedir Cuando me camina una nueva inclusión Hoy que contigo siento la fuerza de amor Si, si, te quiero, si, si, te adoro Tú estás en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón Cuando nos conocimos, venciste de vivir Todos los sentimientos que podras pedir Cuando me camina una nueva inclusión Hoy que contigo siento la fuerza de amor Si, si, te adoro Si, si, te adoro Tú estás en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón Si, si, te adoro Si, si, te adoro Yo, si, te adoro Tú estás en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón Pues, si, te adoro Tú estás en mi mente, en mi cuerpo y en mi cuerpo y en mi corazón